No puedo hueler, no puedo oler esto No puedo oler nada No, no siento el olor Se me tapan los dos, las dos nariz Me cuesta el estirar Las dos nariz Es que te ha hecho bien divertida Las dos nariz Con razón, la de las niñas Del camarón, ay no Mi sobrina va y como habla No, pobrecita Si, tuvo que a quien salir A quien, a papaleo A papaleo quizás salió Papaleo como, en la forma de hablar Dice, yo no sé ella la que dice Yo no lo digo Al tío, yo no dije a tu papá Ella está diciendo, tenía a quien salir O a tu papaleo o a tu mamá Mi papi habla como indio Igual que yo Mi papi es como escucharle a mí Y mi tío habla como un millonario ¿Cómo? Millonario pobre Dejo no salía Se habla como un millonario Lo que pasa es que yo fui a la escuela Es la diferencia Hija, yo llegué hasta bachillerato Y yo si iba a estudiar No iba Cambieye dice Yo llegué a la universidad Como decía Como decía ayer Como que decía Caendo 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 Dígame una palabra Dígame una palabra Que no sé bien Pero dígame como que se dice Correcta la palabra Yo llegué a la universidad Yo soy india Para mi la escuela Pues sí Pero los indios Se le quita Y más como ustedes Se me han pegado Tiene razón Ella me fue Una palabra Que la tengo que decir Correcta Usted dígame Como se la pronuncia Pero como es la palabra correcta Yo no sabía Que los frijoles A negros 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 Pero podemos ir a República Dominicana a comprar los ingredientes para que nos quiera probar el mando Porque Juanita se va a llevar sus ingredientes porque no nos va a dejarlo Ajá, ajá, cabal, cabal No, 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 no Dicen que no Porque esto se llama la copa en su casa En su casa ¿Cómo se llama la ciudad donde este vive en Dominicano? ¿Tiene casa? No, no en Santiago Es Santiago Pero es por Santiago Se llama Villamil Pero donde nos vimos dónde fue Dónde estaba Sí, en el momento Es el centro de la ciudad En Santiago Y la capital de Dominicana Es que para allá es que van Y la capital de Dominicana ¡Ah, ya no dios pizza! Tanto Domingo, ok ¡Ya no dios pizza! Es que para allá es que van Ya tenemos que ir a la ciudad Ahora pues Vaya Tiene tres habitaciones grandotas con su baño Podemos ir a... En Santiago Sí Ah Yo quiero ir a... Yo creo que sí Puta Carta No, no, no Vista no Y fíjense que En el tiempo que nosotros fuimos Los vuelos eran caros Porque había que hacer escala En Panamá Ahora no Hay una nueva aerolínea Que se llama... Aerojet 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 No sé qué jet Pero los vuelos para Dominicana Va, ahorita La... ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¿Cómo? ¡Ese es! Hay otra, otra aerolínea que... Que rima con Ibiza Imagínense... Imagínense... Imagínense si vamos a Dominicana ¿Qué pasa? Imagínense... Ahí está sentada bien tranquila ¿Usted cree que así la voy a llevar a Dominicana? No... No, no... Él no, camarón, gente Quedan de sentada... No la lleve... No, no, no... Imagínense que la cámara Queda sentada por allá... Sí, no... Y si vino allá Solo por no trabajar Pero, 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 camarón Le voy a poner que es ahorita la Angie Mire, camarón Andábamos grabando con Lipe Así, mire Y la Angie desapareció Andaba, camarón Mire, yo, Lipe Vamos a ver Vamos a ver a la Angie Porque yo no sé Porque la Angie Es de esas niñas Que andan siempre en la cámara Siempre activa No, siempre, no siempre No, siempre Pero anda activa Y no, yo me tuve que Tuve que ir a hacer polvito Pues para... Mire, la Heidi También para andar activa Ah, ¿viste pues? Sí, porque mire Solo yo La Heidi Con la Heidi Andábamos con Lipito La Casey Y sí, nada de mal Con Lipe Andábamos las dos Bahías Sacándole plástica a Lipe Vamos, porque Se llama Arayet Mire qué barato Los vuelos 251 Vámonos Ya, ahorita Y son directos Ay, vean Si quieren No vamos mañana Ah, no No tengo mi pasaporte Ay, no Pobrecita Pues que deseamos Vámonos, bichos No veo que mañana Vamos a ir a Falca Vamos a la bicha De verdad A la República Cama Cama Ya llevamos a la Katy Sí, a Falca Si ni comió casi Pero si la Katy Ni comió casi Ese día ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El mejor restaurante del mundo? ¿Bufete de carnes? ¿Bufete de carnes? Juanita Si no, todos salen 1200 Ay, no No, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Ay, me sacaba yo Usted A mí, a mí no me dejan gastar en nada Así es que hoy Sí, porque ya no llego Miren, el plato vale 40 dólares Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Por persona Por persona Pero puede comer todo lo que usted quiera Juanita, pero podemos ir Camarón, invita a usted que se aflige ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, él es aquí Nuestro amigo Camarón ¿Qué es? ¿Qué es? Solo hacemos un live Solo hacemos un live Ahí en TikTok Y vamos caer todo Para todos Nos cae ahí en TikTok Oigala, oigala, oigala Y ahora ya hay No, yo solo La Heidi La Heidi Que nos consiga todo Este Que vamos a probar Las alitas Ay, no, yo me voy a morir Me va a morir usted O cuando te morís Tal vez solo si Tal vez Solo si Ey, cama, es cierto Pero por qué les ponen lentes Porque la nariz Está no tapada Cama, ¿y por qué les ponen lentes? Ah, porque como supuestamente Te venden la paja De que pican, va Entonces Te ponen los lentes Para que no te vaya a caer Una chispita Así como una pringa De cosas en los ojos Mejor les llevamos el Mazdo Está bien Con el tropechucho Que les llevemos Les vamos a dar callados Vean Y ese Mazdo ¿Dónde lo compran acá? En Mamazón En Mamazón En Mamazón En la Amazonas En la Amazonas En el mundo Así como el Mazón Es que si pica Pero imagínate Pero imagínese para matar a alguien Ese volado rápido Lo mata Cama ¿Eso es? Sí Digamos que Estés en un asesinato Y te abre la boca No Incluso con que te tiran en la cara Yo digo que ya te quema todo Es estimado a Rofeo a mí Porque Ah, como vos llegaste Y mirá y toda la baba Me salía y todo Me escurrió Y donde me iba cayendo Todo 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 te quemaste Todo Me quemó Si te quemaste Pues no aguantaba De verdad Barrija Marcos delgadillo Junta fuerte No lo probó Si lo probó Dos minutos de comida Pero no aguantaba No, es que si si pica Obviamente si pica Como no va a picar Pues no debería picar Como pica Lo que pasa es que ese es químico No es un chile normal No es extracto de chile Ese es un químico Creo yo Él ya está la carne Pues Mari Ay, qué rico Tenga Ay, no Está caliente Yo porque ya estaba frío Espéreme Usted quiere que la examinemos Si está buena Si está buena Ok, le voy a ayudar yo Camarón Igual que la de faixa Pero bueno Y ella la preparó ¿Quién la preparó? Mira que rojita Espéreme, espéreme Y ella la preparó Espéreme Y ella la preparó No O sea Yo le he preparado Yo la Juanita Quiere probar ¿A usted le gusta Con sangre? Es que no es sangre Es que no es sangre El rojito no es sangre Es sangre No es sangre Esa todavía Es el color Lo que bota La carne es roja Soy viva La carne es roja Por y picana Pero no es malo Comer la carne así Mire, usted la ¿Seguro que usted la marinó? ¿Segura? La carne está buena El sabor Está buena Pero yo siento que En la marinada Sí exageró un poquito No sé qué fue lo que le echó Porque si está buena La carne La carne está buena ¿Pero qué le echó? Pues Le echemos Mejor Pues A mí Pero me acuerdo Ah Pero no la hizo ella Todo lo que está allí Lo que le echamos Vaya, miren Así Así dice Mire Probablemente Usted ha visto Ese líquido rojo Que suelta la carne Cuando está empaquetada O cuando está Cocinada A término medio Contrario De lo que pueda pensar No es sangre Sino un líquido Lleno de Mioglobina Una proteína Que ayuda A los músculos A oxigenarse Y obtener Energía necesaria Para moverse Deme un vaso Deja la silla Deja la silla Así está buena Vaya Entonces La gente La gente India La gente India Que van a la universidad Y no aprenden Nada Tienen eso De que Se les ocurre La gente Fina La gente La gente Fina No Tampoco Eso Como la Camila Exactamente Para que la defiende Cuando hablamos De ella Pero ella Empieza a pelear Cada rato Con la pobre Camila A la Camila Está Uy que rico Proteína 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 A cada rato Por rato dice Mi amor Y por rato Dice odio La Camila Que piensa De eso A ver Que nos dice La Camila La Camila Tendríamos que Trabaja La Camila Aquí tenemos Una huevona Que vino Porque no quería Trabajar Y poco a poco Se une La quinta Ay no Ya regaste Ya la regaste Vamos a ver Vamos a hablar Con honestidad Son huevona Son huevona Son huevona Son huevona Son huevona ¿Cómo se dice? Nivel intermedio Porque hay una Que me quitan El lugar No Yo ahorita Trabajado Bueno Lo que pasa Es que Vaya Últimamente Voy a decir Voy a trabajar Voy a trabajar Pero antes Nayeli Antes Cuando estaba La cerca Cuando antes También Toda la vida Pues toda la vida No, por la cerca Si no Toda la vida Yo no he hecho nada Y Y La cosa es La cosa es Que a veces Si se une huevona Pero por qué anda Con la cámara No, estamos hablando Así como ahorita Con la cámara Estamos hablando Ahorita Estaba trabajando Yo Pues si Estamos Ahorita No Ahorita No cuenta